1. Siempre se supo que la reina Sofía no compartía las tradiciones religiosas de su esposo, quien practicaba y practica el cristianismo. Pues ella proviene de una monarquía que profesa la iglesia ortodoxa. 2. Sin embargo, cuando la monarca española se casó con el rey Juan Carlos, se tuvo que adaptar a las tradiciones cristianas de su marido para tener mayor aceptación en España. Pero esto no significó que la madre del rey Felipe dejara de lado su interés por otro tipo de creencias, en especial las místicas que siempre fueron tema de discusión entre los más religiosos y los científicos. 3. En la misma línea, hace poco, la periodista Pilar Eire reveló una faceta desconocida de la soberana, quien en reiteradas ocasiones dejó en claro que no tiene miedo a que consideren que ella es una persona de mente abierta. Cree en las hadas, en la reencarnación de las almas, en las apariciones de la Virgen y los mensajes secretos en las piedras de Nazca. 4. Esas fueron las declaraciones de Eire en su libro, Yo, el rey cuando se refería a las diferencias que existían entre la reina Sofía y la infanta Helena, que es fiel al catolicismo. 5. Además, la revista Vanity Fair, en una de sus últimas ediciones, habló de la fascinación que siente la esposa del rey Juan Carlos por los grandes misterios del universo, e incluso mencionó que aún se pregunta si los ovnis son reales o no. 6. Esta es otra faceta de la soberana que pocos conocían, que asombra y que demuestra la apertura de mente que tiene. 6. Esta es otra faceta de la soberana que pocos conocían, que asombra y que el rey Juan Carlos por los grandes misterios del universo. 7. Esta es otra faceta de la soberana que pocos conocían, que asombra y que el rey Juan Carlos por los grandes misterios del universo. 7. Esta es otra faceta de la soberana que pocos conocían, que asombra y que el rey Juan Carlos por los grandes misterios del universo. Gracias.